¿Por qué es viral el PPT de las chicas 09? Lo que se sabe hasta el momento es que estas extensas diapositivas le pertenecerían a un grupo de niñas de 13 años nacidas en el 2009, de ahí que se refieren a ellas como chicas 09. Este es básicamente en manual de cómo ser más popular y por ende ser más cercana a chicos de otros colegios costosos de Lima. Está tan detallado que tiene índice simulación de conversaciones. ¡Hola! ¡Salud casa! Vocabulario a utilizar por chicas 09 para acercarse a estos jovencitos. Sin duda este PPT está más detallado y completo que el de cualquier universitario.